Yo cantaré como canta el sol, le diré que es lo de amor, marcharé con el corazón Amores buenas tardes, si buenas tardes ya, miren no les había enseñado esto, pero esta mesita mi suegra la iba a botar y me la dio Y me gusta, le puse esta matita aquí, ayer no les enseñé, pero me puse a limpiar toda esta área, a arreglar mis matitas Trasplante aquí, ya se me murieron unas cuantas que no les presté atención, esta la trasplanté En fin, me puse a cuidar mis matitas porque tengo que ser honesta, las descuidé un poco bastante Por aquí, un momentito, para coger mi teléfono, desconectar el cargador, apagar la bocina Y saben una cosa, déjenme buscar algo aquí en mi cuarto Ayer también me puse a limpiar todas las cositas que estaban afuera, por ejemplo esta neverita Ya ya había lavado o limpiado, otra que tenía Y déjenme ponerlos por aquí, a ver si encuentro otro cargador Perdón, otro cargador, no otra batería Mi tripod, es mi super bulto, este no Y mis dos baterías La casa, llega un momento en que da un poco de estrés Me voy a llevar esta libretita No, no me voy a llevar ninguna libreta Sí, me voy a llevar esta Esta libretita me la regaló mi mamá Y tengo bolígrafo en la cartera, pero no azul Ay, pues poco dejo las llaves del carro Ay, miren Estas matitas las trasplanté Ese tiesto no es el más lindo, pero Y aquel también Esta la trasplanté también Y la puse en esa, esa me encanta Pero no, aparentemente no Y le he hecho agua, le he echado medicamentos La he estado cuidando Y no sé qué rayos más hacer con esta Supuestamente es Una matita enana De jovos, pero no sé Qué es lo que se supone que haga Y esta, miren, la que Burritos revivió Está preciosa Y la voy a poner en tierra próximamente No sé en dónde Y esta ya está Casi, casi por florecer Y me puse un trajecito Bien sencillito Una batola, como yo les digo Una batita de esas que yo Uso para estar en la casa Porque están Y necesito salir de mis cuatro paredes Que antes yo era una señora de cartera O sea, antes Yo no podía salir sin cartera Dejé esa mala costumbre Entonces, ¿qué pasa? Que iba a lugares, necesitaba un bolígrafo Necesitaba algo Y con esto del COVID No nos podemos tampoco Correr la chanza Porque prestar un bolígrafo O que alguien te preste un bolígrafo Es bien peligroso Entonces, pues Al momento que me veo como que bien blanca Alcohol Tengo Hand sanitizer Tengo dos potes de hand sanitizer Porque ustedes saben que aquí somos Tres niños Más abuelitos Yo Cuando esté conmigo Tengo un potesito de jelly Yo no sé si utiliza jelly Pero hay veces que estos rizos están Como que fuera de lugar Y usted sabe que Pues uno coge un poquito de jelly El jelly que tengo ahí Es bueno O sea, no tiene Alcohol Por eso les digo que es bueno Porque no tiene alcohol No me daña el cabello No suelo utilizarlo Pero, pues Siempre tengo Por si acaso Tengo una Pastillita de Imodium Tengo un perfilador Para cejas Aunque no me las he sacado Pero ustedes saben Son unos pelitos aquí Unos de emergencia Para el aire un ratito Y tengo este aceite Que es de Melaleuca Este aceite Me lo regaló Una amiguita mía Déjenme si enfocar Me lo regaló Una amiguita mía Hace tiempito Y miren Todo el uso que le he dado No sé si lo logran ver ahí María Yo sé que tú ves mis vlogs Gracias mi amor Eres De esas amigas Que están ahí En las buenas y en las malas Te quiero un montón Lo sabes Me tienes que dar información Y a este punto Creo que te pregunté Y si no te he preguntado Lo necesito Pero Pero este aceite Es de Melaleuca Confío mucho En Melaleuca Esto Así que Lo he utilizado Muchísimo Esto me sirve mucho Para las Picaduras Para muchas Muchas cosas Yo soy alérgica Al gluten Y Esto A veces me salen Como que Unas pequeñas ronchitas En algún lado Cuando me excedo De la harina Y eso Y Me unto un poquito Y eso desaparece De hecho No solamente Para eso Lo utilizo Para un montón De cosas Que Miren Yo lo voy a hacer bien Con esta Yo no sé Si funciona Para eso Pero lo utilizo Para muchísimas Muchísimas cosas Y me funciona Bien brutal Así que No sé Cómo se consiguen Voy a averiguar Porque me interesa Yo no necesariamente Me caso Con una sola marca Es un potecito Bastante generoso Y les digo Que me ha funcionado Muchísimo Esto es cuando En algunas ocasiones Le he puesto Por aquí Cuando los nenes Han tenido catarro Hace tiempo Porque lo tengo Hace tiempo Y El aceite Es muy Muy bueno Así que Nada No sé Cómo lo consiguen Voy a averiguar Y Les digo Pero Voy a salir Porque necesito Despejar mi mente Hicimos lo que siempre Hacemos Hacer desayuno Hacer las cosas De la casa Eh Las cosas Importantes Que toda madre Haces Pues eso hice Eh Así que Nada Mis amores Los quiero mucho Estamos pendientes Por ahí Por ahí Se quedó Mi teléfono En la casa Y la llave Que me traje No abre La portada De frente Pero creo que Abre la de al lado So Y tengo estrés Era necesario Que saliera De mi casa Hay días buenos Y hay días No tan buenos Y no pasa nada No es culpa De nadie Esa es la vida Y no hay días perfectos No hay gente perfecta No hay familia perfecta No hay seres humanos Perfectos Hay que lidiar Con las cosas Que ocurren En el día a día Por supuesto Que van a ocurrir Tienen que ocurrir En ninguna de las dos ¿Dónde estaba? En el escritorio Pero no No en el escritorio En el escritorio Si me pagan Es Que tiene una Coca-Cola Amores Salimos de aquí De McDonald's Compré Cuatro Y si Les compré Una pizza En ¿Dónde fue? Little Caesar En Little Caesar ¿Qué es eso? Little Ya de Little Little Caesar Y yo voy a buscarme Mi comida Para irnos a Para irnos a No sé dónde A sentarnos A hablar ñoñeta A coger fresco Despejarnos la mente Un rato Y hacer algo diferente Porque la verdad Que la casa me tiene Hasta aquí La limpiar La recoger La planificad Estoy ya Mira Estresada Y necesito Salir de esta rutina ¡Suscríbete al canal! Espectacular Es esta vista Ahí ya están trabajando Esto está súper lleno Súper lleno Súper lleno Súper lleno Todavía no han quitado el árbol Y el mar está tan calmado Mira la señora Se quiere tirar una foto Haciendo poses de señora Y se veía tan cómica Con las manos de arriba Men Súper lleno Fíjera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la gente siempre que va a hangar se estaciona por todas estas líneas. Y pues los guardias a veces tan ticas, a veces pichean. Pero si llega hasta allá la gente camina para llegar ese negocio. Vamos a ir a ver... Esto tiene una sombra. Sombra. Vamos a ir a ver unos popis. Mira, mira Benito. Unos popis que están en la entrada. Que ahora los vamos a coger, pero para que los vean. Se ven bien cute. Obviamente son perros satos, güeyito. No, Benito resata. Yo te digo, mira esto que tengo conmigo. Son perritos satos, pero Benito me dio una pena. Son chiquititos. Son de raza. A ver si tú eres de raza. No, chilla. Están, tú sabes, en la casa cuando tú haces así. Te levanta la hueva todos los días. Todos los días. Pero es un vecino que se le murió su esposa. Y pues parece que no veía nada más que hacer. Y cada vez que tú pasas por su casa o está lavándola. Explica bien, explica bien. Él se compró una guaguita nueva. Pedrito se compró una guaguita nueva, una Tucson 2021. Ajá. Y la lava todos los días. O sea, le cae una pajita, una hojita y allá va a lavarla. Sí, pero cuando no lava la... Cuando tú no lo ves lavando la guagua, está lavando una marquesina. El baldea esa marquesina, como yo baldeo el balcón de casa. Hace poco, su esposa falleció y está solito ahora. Por eso no tenía más nada que hacer. Y bendito pues, no se puede tocar porque se entretiene con eso. Pero me da un poco de gracia porque este muchacho, eso no la va a agarrar como la huevón nueva. No la va a agarrar terrible. Mira, mira, ahí hay uno, mira, ahí hay uno. Pégate. Son dos. Son gatos, son perros. No, son gatos, son perros. Y estaban buscando como comida. Parece que no le están dando comida, es una pena. Pero obviamente son satos, pero ¿qué importa? El amor no tiene que ver con satería. Bendito, contra. Y son tres. No, son cuatro, no jorobes. Ay, bendito. Qué pena, mira. Bendito, me da pena. Mira, mira, dónde va. Están gorditos. Están gorditos, claro, porque le están cogiendo a mejor teta de la madre. Y por eso ya mismo come el lagarto. Eso es lo que come el lagarto. Mira, mira, llama, a ver si viene. Este, firulay. Ve acá, firulay. Qué pecho, firulay. Pero ve la puerta, es la 50. Sí, pero mira la maya aquí, ¿verdad? Si yo la maya me meto un trastazo cuando me pegué. Mira la maya. Mira, mira la allí. La costa. Ah, pero está allá, es que es lo que viene. Ah, se fue. Se metió debajo de la verga. Mira todos los polos que cortaron ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco árboles. Cinco árboles que cortaron. Mira qué lindo. Todo por tal de que no se metieran a coger el mango ahí. Total, después viene un vecino. Momento de hambre, hasta con mango uno puede sobrevivir. Hombre, no, que viene la gente y los mata, los envenena. Uno quisiera llevárselos todos. ¿O era de los perros o de los mangoes? De los perros. Yo estoy sufriendo por mangoes y por los perros. Dito, sí, porque la gente, tú sabes que aquí hay vecinos que matan perros. ¿Y por dónde tuviste esos perros? No, en esta casa de aquí no. En la de allá, en el balcón de esta casa. Sí, porque ella... El que tú dices tengo gabinete o le vas a hacer gabinete. Sí, pero en esta. Pero lo más seguro que están aquí porque esta señora de ahí le da comida. Ella les da comida, ¿no? No, aquí no. Yo los vi acá. Aquí. Vamos buscando comida. Uno quisiera llevárselos todos. Ahora uno no puede porque imagínate, voy a salvar a... Voy a... A rescatar a todos los perros. Muchachos, coge la parte de la de casa y el patio cerca y los meten todos allí. Yo lo haré. Sí. Un momento de escaseo no se los puede comer. Cuida para lo que tú piensas. O sea, yo pensando en salvarle la vida a un animal y tú en comértelo. Pues es que la verdad, tú sabes, en China comen perros. No. No. Aquí yo no meto un palito de pinche y me los como. No, 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 no. Estás loco. Ay, amiguita. ¿Ya está uno? Sí, ya yo tengo uno. Mira qué bonita. Pejita linda, cochicuchita. Papi, esta perrita está vacunadita y operadita. Qué estúpido. Es nada. Para eso es que salimos a una vuelta a ver los perros eso y para casa. Benito. Benito, papi. Benito, papi. Mira. Ese es el nene de mami. Ese es el nene más bonito que hay aquí en esta calle. Ese es el nene más bueno. Ese es el nene más bonito. Qué grande. ¿Esa comida se la hizo? Yadiel. Ese es el chef de aquí. Miren, mis amores. Recuerdan que yo les había dicho que esta cosita está dañada. La tarjeta de la cámara. Miren esto. Así se ve el video. Y ahí me da coraje, men. Porque a veces son cosas importantes que uno ha grabado y no puede mostrar porque sencillamente... Ok, estamos a 21. ¿Y tú cumples qué día? El 28. Ok, pues dale por los dedos. Si cumples el 28. Y estamos a 21. 21 en tu mente. ¿20? ¿8 días? Sí. ¿20? ¿22? Ajá, ¿22? 23, 24, 25, 26, 27, 28. ¿7 días? ¿7 días? 7. Tú pusiste 8 dedos. Y son 7 días los que faltan. Y a rayos locas. A ver, es que te regalan. A lo mejor te regalan un fifí. ¿Qué es eso? Un mojóncito así. Sí. Pero puede ser que te regalen una escarlata. ¿Qué es eso? Un mojón dentro de una lata. ¿Qué es eso? ¿Qué es tu risa? Yo no me estoy riendo. Es mi pelo. Cuando yo me lo lavo. Me queda así como que. Un poquito encogido. Y de momento hace como que. O sea, yo misma me lo estiro. Yo soy un robot que ha rompido a dos de los pulitos. Yo soy... Ya debe ser me dejaste de arriba. Son de escuela. Sí. ¡Hola! 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 ¿Quién dice que busque el soplador y sopléle de cara, mami? No. Ella lo hizo. No le hagas eso. Déjala. Tengo que mover esto para allá. Cuartito. Déjala con eso. Mira, ponme esa alfombra ahí donde va, carambola. No fue Benito que todo lo tumba. No. Pómalo ahí, please. No fue Benito. Fue Benito. Entonces, me voy a hacer un cafecito, tú sabes. Me voy a hacer café. Porque ya ayer tiene ganas de tomar café. Y me voy a hacer un cafecito, tú lo sabes. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a echar un poquito más de lo que le he hecho siempre. Ahora, aunque no me lo puedo tomar muy oscurito. Y probablemente, pues, no vaya a dormir muy temprano. Pero es que tengo ganas. Y no tengo café descafeinado. No he comprado. Tengo que comprar. Pero aquí vamos. Y voy a enjuagar esto para hacer mi café. Y voy a enjuagar esta taza. Porque me la voy a tomar aquí. Y ya de él, pues, no sé qué tazita vaya a coger. La cocina abrió. Me hicieron un bizcocho. Este es chocolate, pero se ve así. Porque ella dijo que no había mucho chocolate. Se me la voy a comer. Es una delicia deliciosa. ¿Ah? Ay, tiritirititi. Donji. Añoni. ¿Qué? Se ve así, pero por dentro. ¿Qué? Ah, ok. Tiene chocolate. Ok. Mmm. Tacata, tacata. Tiene que estar por ahí. Los papás quieren fregadura. Y no tengo ganas de fregar. Frega tú. Mis amores, buenas noches. Ay, miren. Me salió algo aquí. Que me saque, pero ajá. Ya es tarde. Ya es tarde. Son las 11.23. Ya los niños están en su cuarto. Hoy vamos a ir para la iglesia. Ese tema no se los he echado, pero ese... No, bueno, no es un chisme. Ese temita no lo hemos hablado, pero ya tenemos iglesia. Estamos ya yendo a una iglesia ya oficialmente. Lo que pasa es que se me olvida porque a veces les hablo por Instagram. Pero esos temas que a veces les hablo por Instagram, no se los voy a hablar más por Instagram. Probablemente. Se van a resumir a YouTube. Pero ese tema no lo voy a hablar tampoco ahora porque no sé si es que me voy a abrir un canal para ya hablar todo lo que yo quiero hablar o si lo voy a hacer por aquí. Pero, anyways. Son las 11.24. No fuimos a la iglesia el día de hoy o la noche de hoy. Sí fuimos el domingo, el martes, que por ahora están dando culto nada más que tres veces en semana. Entonces, sí. Ya iremos el domingo, si Dios permite. No me he dado el baño de por la noche. Lo necesito. Ayer dejé una mega trastera en la cocina y hoy no quiero que ocurra. Mi oración de la noche lo voy a adelantar para hacerlo ahora. Para eso después continuar con lo que tengo en el día. Aunque siempre me gusta hacer una oración antes de acostarme, pero, ajá. Esto... Sí. Voy a... Voy a hablar con Dios. Nos estás haciendo parte de tus días. Así que... Nada. Hoy lo saqué a pasear un ratito. Me siento mejor del estrés. Tengo menos estrés. Me siento más relajada. A veces esta vida de madres no es tan fácil. La rutina como tal. Como les dije, no estamos saliendo como antes. Pero... Pronto, pronto vamos a salir. Tengo algo planificado con los nenes para próximamente hacerlo. Porque nosotros nos cansamos. Pero ellos también se cansan. Así que, tomando las medidas, voy a escaparme un día de estos con ellos. Así que... Nada. No tengo nada más que decirles. Simplemente darle las gracias por estar aquí. Los quiero mucho. Y nos estaremos viendo... Y nos estaremos viendo en un próximo video. Dios te bendiga mucho. Oro por ti. Y oro para que tengas paz y amor en tu corazón. Para que puedas dar lo mejor de ti. Porque definitivamente que cuando somos personas negativas y no tenemos paz. Y no tenemos amor en nuestro corazón. No podemos decir que amamos a Dios. Porque si no amas al que te hace daño. A Dios no has conocido. Ojalá y puedas tener un encuentro con Él. Y puedas entender lo que hoy y otras personas más han entendido. Un abrazo. Dios te bendiga. Mucho, mucho, mucho. Bye, bye. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.